Hola a todos, yo soy Eugenia Ferreira, los saludos de Uruguay. Estoy feliz de haber llegado a esta quinta edición de Profesanred de la mano de todas las personas maravillosas de Fundación Caserta. Este programa ha sido una experiencia hermosa de aprendizaje y emociones que nos permitió intercambiar, reflexionar, compartir, recibir aportes de compañeros de otros países y culturas. Ha sido una oportunidad maravillosa de autorreflexión, de autoconocimiento y de una toma de conciencia de que somos parte de un todo infinito, de un planeta que nos necesita y de una red inmensa que cada uno de nosotros nutre y que tenemos la responsabilidad de multiplicar con un único fin que es trabajar juntos para ser agentes de cambio y así poder acompañar con compromiso nuestros estudiantes que son nuestra inspiración y a quienes nos corresponde acompañar con amor. Los invito a que sigamos ayudando a expandir esta red. Chau chau.